¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir la bomba letal SS que se consigue en la misión secundaria 115. Para obtenerla necesitaremos llevarnos un equipo y evitar que maten a nuestros aliados para obtener el evento secundario. Para esto deberán irse siempre contra el lado de Android 13 primero, así este se irá más rápido del lugar. Una vez en el evento secundario, no importa si nos matan a Goku, lo que importa es que matemos tan rápido como sea posible al Android 13. De preferencia con un remate definitivo, y si lo hicimos bien nos aparecerá la leyenda de obtuviste habilidad. Si no les aparece el mensaje, entonces reinicien la misión y repitan el procedimiento. Una habilidad muy útil pero algo misteriosa para conseguir. Sin más, espero este tutorial les haya servido, soy Rascali y nos vemos a la próxima.